El Intendente General de Policía, Jonathan Valdivieso, informó las acciones de seguridad y control desplegadas en la provincia. Es así que durante el último fin de semana se realizaron 313 operativos, 1.013 locales fueron controlados y cuatro clausurados. En el Cantón Zaraguro una discoteca fue suspendida, fueron retenidas siete jabas de cerveza por parte de la comisaria como medida cautelar, aproximadamente unas 15 a 20 personas. En el Gonzánamá tuvimos una por violencia contra la mujer. En el Cantón Catamayo también se suspendió un evento privado, aproximadamente unas 20 personas y también se procedió a la retención de dos parlantes con los cuales se estaba llevando a cabo este evento. En el Cantón Puyango también tuvimos el otorgamiento de dos medidas administrativas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia. En lo referente, el Cantón Loja se clausuró tres establecimientos por varias causas, entre ellas por no contar con permiso de funcionamiento. La Comisaría Municipal notificó a 35 ciudadanos por alivar en la vía pública. Sobre todo en el sector de la ciudad de La Zamora, que es donde más personas concurren, en este caso alivar en la vía pública. De igual forma, personal de Policía Nacional realizó controles y cacheo a transeúntes en el Parque Simón Bolívar y calles adyacentes, con la finalidad de contrarrestar actos de prostitución clandestina y la venda ilegal de sustancias sujetas a fiscalización. La policía verifica, hace un registro superficial a las personas para verificar que no tengan alguna arma cortopunzante o arma blanca. Y así como también la policía tiene un sistema y verifican de pronto que no vayan a tener alguna boleta de captura o orden de detención. De esta forma, la entidad se compromete en fortalecer las medidas para prevenir actos de violencia y respeto a las leyes y salvaguardar a la población del contagio por COVID-19.